hola hola hoy vamos a mostrar qué es asdf y cómo funciona sí bueno asdf primero que nada es un sistema para controlar las versiones vamos a ver cómo se instala si para eso entramos a la página vamos a cabo le hacen goles como siempre ponemos a sdf y acaban a ver que está el github que nos permite hacer esto bueno básicamente nosotros podemos tener distintas versiones de tanto aplicaciones como lenguajes de programación etcétera sí y eso lo podemos hacer por proyecto bien para iniciar entramos acá directamente y acá nos muestra según el sistema operativo cuál es la forma de usarlo si en macintosh o en mac os perdón o en linux y según si usamos ubuntu o arch linux o no se dnf creo que fedora sí para instalarlo en este caso yo podría poner pacman que es archa linux y acá te muestra cómo los comandos que tenés que instalar si tenés que tener instalado se url y quita bien la forma de instalaciones a través de git y acá simplemente te das cuenta que tenés que copiar si copias esto lo pegás en tu terminal vamos a mostrar y ya lo tendrías instalado yo no voy a ejecutar esto porque ya tengo a ese def instalado y no me aporta nada sin instalarlo de vuelta vamos a ver más o menos cómo funciona esto sí bueno acá te explica todos los pasos cómo lo agregas al shell usas si usas fish ctsh o base este básicamente está todo muy bien documentado bien vamos a ver cómo manejamos los plugins y todo bien imaginemos esto yo tengo acá en este caso vamos a mostrar uno de versión van a ver que la versión que tengo es la 14.12 si yo voy a crear acá un directorio vamos a hacerlo con mkdir-p coder por ejemplo si entró a coder la versión de no de sigue siendo la misma bien qué tengo que hacer ni bien arrancó con sdf bueno ahí los muestro lo primero es instalar un plugin para poder trabajar con no de js en este caso yo tendría que hacer a sdf plugin list bien y me muestra todo el listado de plugins que tiene de fábrica que ya trae el repositorio vean que es para un montonazo de programas y si yo quiero alguna en específico bueno simplemente filtro y en este caso podría noche es y esto me muestra todos los plugins perdón el repositorio para manejar las versiones de no de js si yo en este caso ya lo tengo instalado yo puedo poner list acá y ya me dice mira tenés para crystal elixir a irland neobim neem no de js y python como haría si yo quisiera instalar por ejemplo para rast bueno en este caso haría a sdf plugin y acá me muestra los comandos plugin ad y le pondría rast bien ahora si yo listo los plugins que tengo me va a decir que tengo rast también bien en este caso para ver qué versiones de rast tengo tendría que hacer a sdf list al en este caso y le pongo rast sí y acá me dice todas las versiones que yo tengo de rast aclaro que yo en este caso no tengo rast instalado no lo tengo instalado supongamos que quiero la 1.51 bien bueno en este caso algo a sdf install rast y la versión que quiere bien en este caso me baja el instalador y me listan en una carpetita aparte ahora bien que yo tengo instalado una versión de rast no significa que lo tenga activa por defecto bien esto yo lo tendría que activar por proyecto o si no otra opción es activarlo de una manera global sí para todo el sistema perfecto como ven ahora si yo escribo rast me dice que el comando todavía no está porque y acá me lo explica porque hace falta simplemente me dice para ya tenés cargo instalado lo que pasa es que no lo tenés agregado a tu page si lo que debería de hacer yo ahora es explicarle a sdf que esto lo tengo que poner de forma global o de forma local en este caso yo pondría a sdf global rast y qué versión me acabo de bajar la 1.510 bien ahora si yo pongo rast vean que ya está instalado si si yo pongo rast y unión versión me dice la 151.0 bien así es como se puede llegar a instalar algo de forma global vean que yo primero me fijé en el listado si con el comando list al rast verlan o no de o lo que yo no sé eso lo que yo quiera si simplemente le digo mira usa este plugin y mostrame todas las versiones que hay para yo poder elegir vamos a ver acá en coder yo hago no de guión guión versión van a ver que tengo la 14.12 ahora si yo quisiera usar la versión de no de por ejemplo la 12 yo podría hacer a sdf list no dejó a ese list al perdón no dejó a ese y me muestra todas las versiones no dejó a ese bien en este caso son un montón y yo podría elegir en este caso no sé la 12.13.1 si por poner un ejemplo como lo hago bueno ya lo vimos a sdf install no dejó a ese y la versión bien esto me descarga la versión lo pone en una carpetita y ahora yo lo voy a instalar local por proyecto bien ahora qué hago a ese todavía recién instale si no lo habilite si hago no de guión guión versión van a ver que sigo teniendo la 14.12 entonces ahora si hago a sdf local no dejó a ese la 12.13 vuelvo a correr el comando anterior y vean que ahora tengo la 12.13.1 si básicamente esto es lo bueno que tiene a sdf si yo salgo de la carpetita y vuelvo a correr el comando anterior tengo la 14 pero si entro a la carpetita tengo la 12.13 si esto está buenísimo porque no solamente funciona con lenguajes de programación sino que también funciona con herramientas como bases de datos incluso editores como neo bin si funciona con todo tipo de herramientas si vos necesitas puedes decir bueno yo estoy trabajando en un proyecto y no quiero por ejemplo que otro desarrollador tiene una versión más vieja de node o usan otra versión de postgres por ejemplo de la base de datos o alguna librería que necesita postgres por ejemplo no es compatible con tal o cual versión de la base de datos esas cosas pasan mucho y poder elegir así las herramientas que uno usa este y sobre todo las versiones y mantener todo eso controlado está muy muy bueno si este esto es una práctica que yo les recomiendo a quien quieran hacerlo por otro lado si vos tenés que instalar node.js yo veo muchas veces en los tutoriales que no lo hacen de esta manera como lo hacen simplemente con el gestor de paquetes en este caso usarían pacman menos ese y ahí nomás instalan node el problema que vos ahí lo estás instalando a nivel general en todo el sistema y muchas veces necesitas una versión anterior de node.js o de cualquier lenguaje o de cualquier herramienta y ya estás comprometiendo a tu sistema si esto lo bueno que tiene es que vos puedes tener distintas versiones de cualquier lenguaje de cualquier herramienta porque tenés créanme que plugins es casi infinito la cantidad que tenés para sdf vamos a mostrar acá a ver si está la lista o sea la cantidad de plugins que tiene esto es tremendo a sdf plugins bien bueno este es el repositorio pero tenemos más afuera también sí ven acá para punto net incluso herramientas tan locas como big guarden lenguajes como va o sea o lenguajes incluso como club de skin que son que nació de hecho para el isp de una forma de controlar las versiones del isp como ven tienen para todo para go para lo que sea incluso kubernetes neobim herramientas como neobim para ocam para php para lo que ustedes quieran pueden tener todo bien versionados e incluso bases de datos yo busco acá postgres por ejemplo se dan cuenta tiene post de sql redis tiene para redis si así que eso es lo bueno que tiene verse pueden versionar los lenguajes que usan y no tienen que andar comprometiendo el sistema si bueno yo lo dejaría acá espero que se haya entendido este cualquier cosita me consultan y nos vemos en el próximo vídeo saludo y